Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque llegó la actualización de Big Hero 6 y vamos a estar jugando, les voy a mostrar todo desde el principio del evento y lo primero que aparece es esta imagen súper linda, recolorida, me encanta porque están los personajes en su traje de héroes y así es como los vamos a poder conseguir en el parque. Dice, problemas en San Fransokio, Big Hero 6 ha llegado, ¿puedes salvar a Baymax? y entrando al parque nos aparece Mickey como para cumplir una misión y comienza esta animación donde aparece Baymax, Shokai lo tiene atrapado y aparece Merlina y nos dice, la inteligencia gana a los músculos, esa es una filosofía que siempre me ha gustado y algo me dice que los nuevos desafíos del reino requerirán inteligencia a raudales. Da la bienvenida a un genio y la primera misión nos dice, da la bienvenida a Hiro. Entramos a los personajes y por acá podemos ver a Hiro que ahora aparece en color con su traje de héroe y estos son los requisitos que nos pide para poder conseguir a Hiro. Nos pide 5 microbots que se consiguen con la carroza de Big Hero 6 que ya la podemos colocar en el parque y en 2 horas nos daría este ítem. Después también se puede conseguir colocando la atracción el laboratorio de robótica de Ito y Shoka y en 6 horas nos daría esta ficha, pero todavía no está disponible esa atracción. Igual ahora más adelante vamos a ver otra forma de poder conseguir estos microbots. Después nos pide un bot de Hiro que lo podemos conseguir con Goofy en una misión de 4 horas y además con Gogo, la carroza nos da esta ficha y también otros personajes que están todavía bloqueados. Luego nos pide el sombrero de orejas de Hiro, solo uno, y se consigue con una misión de Goofy y Mickey juntos. En 2 horas nos dan esta ficha. También tenemos a Gogo que nos da en 60 minutos esta ficha y otra vez personajes bloqueados. Por último nos pide 500 monedas del evento y se consiguen con un montón de personajes de otras historias que ya tenemos en el parque y así en 6 minutos podríamos darle la bienvenida a Hiro. Miren la foto que está detrás de Hiro, siempre representa algo clásico de la historia y acá podemos ver a Hiro arriba de Baymax volando y está preciosa la imagen, me gusta. Volvemos al parque y otra vez aparece Mickey como para cumplir una misión, pero es Hiro que nos dice ¿Ves esos globos con forma de pez que vuelan por toda la ciudad? No deberían estar aquí. Por lo que sé, son generadores solares camuflados que envían energía de forma inalámbrica a Craytech. Tenemos que derribarlos. Y la misión nos dice, más ligero que el aire, peces dirigibles. Y si vamos, podemos ver escondidos por el parque estos peces gigantes y cuando los tocamos nos dan un microbot. Entonces esa es otra forma de conseguirlos. Al principio hay solo 5 en el parque y luego de que pasan 2 horas van a volver a aparecer 5 más. Entonces ahora entramos al personaje de Hiro y como pueden ver ya tenemos completa la primer ficha, el microbot, tenemos los 5 de 5. Ahora sí estoy en mi parque en este momento y como pueden ver allí en el medio aparece la cuenta regresiva del evento. Faltan 25 días, 19 horas para que termine. Y si entramos vamos a poder ver en esta primer ficha, dice problemas en San Fransokyo y aparecen todos los personajes que podemos conseguir. En primer lugar aparece Hiro, nos dice dar la bienvenida porque bueno, es la misión que tenemos que cumplir en este momento para comenzar el evento. Acá está Hiro y como ven ahora solo me falta conseguir el bot de Hiro, solo una ficha. Ya tengo el sombrero de orejas y también las monedas del evento. En segundo lugar aparece Gogo y es uno de los personajes que se puede canjear con gemas. Para eso precisamos 200 gemas. Por acá podemos verla en el segundo grupo de los personajes de Big Hero. Acá está, también hay un conjunto, un paquete que nos da a Gogo más el puesto Bao de Baymax y se puede canjear con dinero real. En tercer lugar aparece Fred, que es otro de los personajes que también vamos a poder canjear con gemas. Y luego aparece el resto de los personajes que se consiguen cumpliendo las misiones del evento. Aparece Baymax y nos dice completa más misiones de Big Hero 6 para desbloquear. Luego aparece Honey Lemon, dice disponible en 16 horas 50 minutos. Luego está Wasabi no Shincher, en 4 días de 16 horas estará disponible. Y por último el villano, que es Shokai, estará disponible en 14 días 16 horas. Pasamos a la segunda ficha y nos aparecen los objetivos del evento. Acá tenemos la guía de cómo avanzar en el evento. Dice da la bienvenida a un genio, da la bienvenida a Hiro. Esa es la primera misión que debemos cumplir para poder seguir avanzando. Luego dice da la bienvenida a una ingeniera química. Y aparece Honey Lemon. Después tenemos que construir la atracción, el café Lucky Cat. Luego hay que darle la bienvenida a un físico y estábamos hablando de Wasabi. Luego vamos a tener que construir otra atracción. Es la propiedad de Fedrikson. Luego vamos a tener que darle la bienvenida a Shokai, el villano. La tercera atracción que vamos a tener que construir es el laboratorio de robótica. Después de eso ya le vamos a poder dar la bienvenida a Baymax. Y por último dice arregla la armadura de Baymax. Y es donde vamos a poder conseguir el disfraz, el atuendo de Baymax de Héroe. Pasamos a la tercera ficha y nos muestra como destacados algunos paquetes que podemos canjear con dinero real. También hay un establecimiento de ramen que podemos conseguir con gemas. Bueno, nos aparece el conjunto del desfile y el conjunto de Bao de Gogo. Que hoy les comentaba que así podemos conseguir a este personaje también. Pasamos a la cuarta ficha y nos dice clasificación de evento. Vuelve pronto. No hay eventos clasificatorios en curso ahora mismo. Vuelve más tarde para competir en la clasificación y conseguir recompensas exclusivas del evento. Va a haber pequeños mini eventos como siempre. Que tenemos que ir juntando cosas en el parque. Para tener como recompensa monedas del evento o algún establecimiento exclusivo. Cosas que nos van a ayudar también con el evento. Y por último nos aparecen las preguntas frecuentes. Acá también tenemos una pequeña guía de cómo jugar. Bien, vamos a la tienda. A los edificios vamos a la primera pestaña que dice evento. Y bueno, acá podemos ver las cosas que trae el evento. No sé por qué me aparece el establecimiento de sushi acá. Yo, bueno, ya lo tenía, lo tengo que colocar en el parque. Pero ahora es como que hace juego con los de Baymax. Bueno, además de eso tenemos el puesto de BAO de Baymax. Se canjea con 60 gemas. Por acá lo tenemos. Está el establecimiento de ramen. También con 60 gemas. Y luego aparecen las atracciones. Como veíamos hoy en los objetivos. Aparece Café Lucky Cat. Nos muestra que el tiempo de construcción es de 4 horas y nos va a producir monedas del evento y además de estrellas. Bueno, estas atracciones están bloqueadas todavía. Se van a desbloquear a medida que avancemos con el evento y pasan los días. Después tenemos la propiedad de Frederikson. Demora 8 horas en construirse. Tenemos el laboratorio de robótica Ito Ishioka. También demora 8 horas en construirse. Nos da también monedas del evento, por supuesto. Y por último, que no veíamos en los objetivos, está la atracción San Fransokio. Va a estar disponible en 4 días, 16 horas. Se construye al instante. Y esta atracción no aparecía en los objetivos porque seguramente se va a poder canjear con gemas o algún paquete que esté disponible. Por otro lado también vamos a tener la carroza del evento. Que ya la podemos canjear si entramos a la carpa de los desfiles. Acá está Big Hero 6. Es la ciudad de San Fransokio. Y arriba aparece ese pez flotando. Se puede canjear con 50 gemas. Y nos da monedas del evento. También como probabilidad nos puede dar gemas. O alguna ficha que necesitamos para los personajes. Y por otro lado también si vamos a los disfraces. Ya podemos ver por acá a Baymax. En su clásico disfraz. Y además en la armadura de Baymax. Que la vamos a poder conseguir como veíamos hoy en los objetivos. Después de conseguir a Baymax cumpliendo algunas misiones. Ahí se nos va a habilitar este disfraz. Y lo que no encuentro en este momento son las decoraciones. No las encuentro en los cofres ni en la tienda. Tal vez luego se habiliten. Nos habían mostrado en el adelanto, en la transmisión en vivo desde Disney Magic Kingdom. Que íbamos a tener nuevas decoraciones para poder colocar en nuestro parque. Y además combinan con todas las atracciones de esta historia. Bueno esas son todas las novedades. Por acá los dejo con esta imagen en donde está atrapado Baymax. Ahí vamos a acercar. Pobre está ahí quietito. Y acá arriba está el villano. Que no lo suelta. Y por ahí va a quedar unos cuantos días hasta que logremos salvarlo. Cumpliendo todas las misiones del evento. Bueno eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Esas son todas las novedades que tenemos de la actualización. El nuevo evento que ya estamos jugando. Espero en los comentarios que me dijen cómo van ustedes. Si ya tienen algunos personajes. Les voy a estar mostrando mi avance. Todas las misiones que tenemos por cumplir. Además se vienen nuevas misiones extras con los personajes del Rey León. Que nos van a ayudar seguramente con monedas del evento. Entonces está bueno poder cumplirlas. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y en la caja de descripción están todas mis redes sociales para que se puedan comunicar. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.